En enero de 2017, el gobierno de Oaxaca comenzará procedimientos administrativos y penales en contra de exfuncionarios que malversaron recursos durante la gestión de Gavino Cue. La sección 22 de la CENTE anunció que alrededor del 60% de la plantilla magisterial no acatará el comienzo de clases contemplado por el calendario oficial de la CEP el próximo lunes 2 de enero. El rezago en infraestructura carretera y servicios básicos podría privar a Santo Domingo-Yanguitlán de convertirse en la sede del tercer geoparque de América Latina. Más de 9.000 atenciones ha brindado la Cruz Roja Delegación Oaxaca en lo que va de este 2017, principalmente por accidentes automovilísticos. Artesanos de San Bartolo, Coyotepec, cuna del Barro Negro, reportaron bajas ventas en la feria instalada en el centro de su municipio. Más de 10.000.000.000.000.000.000.000,000.000.000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Gracias.